muy buenas a todos máquinas espero que todo esté funcionando perfectamente en vuestras vidas como está funcionando en este vídeo ahora mismo no como del otro día entonces bueno bienvenidos de nuevo a mi canal hay un par de novedades en el en el equipo un par de novedades para así decirlo todos menos kushikimi y sufi que han vuelto porque como ya dije en el vídeo de ayer íbamos hasta hacer lo del team rocket pero con un poco más débiles los he entrenado al 37 vale así tenemos más gente entrenar y luego vemos si nos quedamos algún equipo y demás porque bueno es importante bueno tengo el micro tomo por el culo es importante pues bueno que el equipo vaya cambiando y se ve se vaya equilibrando conforme vayamos jugando es una matada por mi parte ir entrenando pero no me cuesta así que que también nos enseña el equipo el equipo ahora mismo es un tour cual vale con la habilidad de flexibilidad que evitará la parálisis como si nos fuese importante que fuese el poco más lento lo importante es que tiene 132 de defensa que es una barbaridad y de ataque tiene 96 que también está muy bien la verdad aunque bueno sus ataques claro el fuego es especial igual tiene 79 que no está nada mal sus ataques la parte buena es que tiene bola sombra que el tipo fantasma aquí es de tipo físico o sea menos paranormal que este tipo psíquico creo que los atrás tres son de tipo físico y yo creo que pueden reventar con tour cual es un poco muy lento pero que no creo que no le va a no le va a costar aguantar otras cosas a ver con esta defensa especial igual una pistola de agua te mata pero bueno vamos a esperar que no pase después tenemos a al hombre vale que está al nivel 37 sin evolucionar vale porque no sé si sabéis es bueno que todos lo sabéis si le doy a la piedra hoja no evolucionar a esa piedra agua evolucionará y no aprenderá ningún ataque más y me interesa saber qué ataques aprende y creo que el último ataque lo aprende al nivel 49 así que bueno igual si conseguimos dejarlo vivo y que no le pase lo mismo que a sheldon pues mira igual tenemos un doble equipo al nivel 49 como podemos tener un enfado al nivel 49 vale que con esto como que tiene bastante ataque especial aunque ahora no se vea porque es poco un shit en segunda evolución tiene una defensa especial riquísima y con humedad que evita la autodestrucción aunque bueno la autodestrucción no la puedes prever aquí en este juego después tenemos a aitor que son el resmaldo con cabeza roca que evita volver a ser golpeado vale tiene un ataque increíble 145 al nivel 37 esa es una barbaridad una defensa bastante buena un ataque especial bueno que tampoco lo vamos a utilizar espero una velocidad súper tenemos un equipo súper lento eso ya os lo digo pero muy muy lento o bastante lento a comparación del otro es un ataque especial bastante nefasto y una defensa especial que bueno si va a hacer un lance llamas rip rip roca bicho bueno no pasa nada después tenemos a carlos que sí lo capturamos el otro día le he cambiado el nombre ahora para poderlo llevar en el equipo que tiene una defensa brutal 140 de defensa defensa especial no tanto pero bueno intentaremos que nos hagan un 5 porque si no nos revientan de ataque tiene bastante y ataque especial también tiene bastante sus ataques que claro los otros dos no los hemos visto vale andele tiene surf y hidrobomba que acaba de aprenderlo al nivel 37 vale bola sombra que aunque con él no es tan útil como con torqual bueno no deja ser un bola sombra que está bastante bien y un lanzallamas vale tres ataques especiales y uno físico después tenemos a aitor que es el agro a él cómo le llamaba antes le llamaba agrón no se llama agrón en este poco se llama armaldo armaldo malgadona bueno aquí tiene voz a ron que está muy bien cola veneno que también es física que también está muy bien aunque tiene 50 de potencia pero puede ser crítico y además puede envenenar y después tenemos vuelo y viento plata lo cual está bastante bien es que es bastante gracioso llevar un tipo dicho que debe volar con estas salidas de por aquí mira bueno tenemos a carlos con drenadoras que está muy bien ojalá tener sí con este porque hay sí con tóxico en este porque no pero no con él es un poco un que bueno ataque y ataque especial tiene más o menos equilibrado puño fuego imagen y doble rayo bastante malo con las dos cosas claro y tiene imagen lo cual nos interesa mucho porque si conseguimos que el tío utilice tóxico y a nosotros nos quieren joder con tóxico igual bueno con tóxico no pero con yo que sé con algún ataque como unos paralizan o alguna historia pues nosotros haremos bastante daño pero bueno ahí se queda vale y la habilidad de este pokémon es aclimatación a uno de los efectos del clima o sea hasta luego lo clima hasta luego después tenemos a kushikime que ya sabemos cómo está con el velo arena y después sufi que es el suelo con bueno los ataques que ya sabíais de antes y fuerza que creo que antes no tenía pero bueno ya está pues nada después de esta explicación de 58 minutos nos vamos a no centro porque uno no chico no centro porque un nombre centro bueno no vamos a ir al este los rocket a houston a la base de los rockets para seguir por donde íbamos que ni idea de dónde íbamos sé que tenemos que cargarnos a todo el mundo que se mueve en este en este sitio porque tenemos que agarrarnos a los cuatro esos y como no me lo sé pues vamos cargándonos a todos los que se mueven por ahí para aquí ya hemos hecho eso vamos a subir normal vale contra este que hemos no contra esto no hemos luchado no nos molestes más tío we marcha te ya we ya está el luchador a luchar contra el soldado tim roguet jigglypuff a jimpluff a jimpluff vale tipo planta nivel 28 le saco siete niveles hay siete niveles nueve niveles le vamos a hacer un bomba huevo va a hacer terremoto me va a matar ya podemos hacer rip al primer pokemon vale en pero porque es físico vale bomba huevo va a fallar o no va a fallar la siguiente yo creo que va a seguir fallando hasta la saciedad es muy eficaz bomba huevo bomba huevo lo mata todavía estoy teniendo pesadillas vamos a tenerle un bola sombra todavía estoy teniendo pesadillas con aquel anfaros con bomba huevo porque eso era era infumable chaval a ver y un próximo se neblitó ganó muy bien gané gané macuita será el próximo pokemon de soldado tim roguet vamos a cambiar si vamos a cambiar por es que claro que le ponemos este tenía un ataque de tipo 5 al final le podríamos enseñar alguna no aunque su pero tiene pico taladro me sirve me sirve no esto que es que tiene un ataque especial bastante malos bastante bastante malos y qué le hacemos le cambiamos a este hacemos un surf un hidro bomba no me acabo de fiar quiero que le vamos a meter a este y le vamos a ir haciendo imagen y ya está porque tenemos una defensa brutal y nos aseguramos de que no nos vamos a morir por nada que no vaya este tío por nada porque el otro bueno tiene macuita tiene poco ataque especial así que nada vamos a ir haciendo el doble rayo se ha confundido le vamos a hacer un puño fuego macuita se debilitó esta no será el próximo pokemon quieres cambiar ya no recuerdo qué ataques tiene cada pokemon soy así datos tienes algún ataque de tipo lucha me sirve me sirve cambiar esta no será el progammon gancho alto que se va a debilitar boom ya está rip es muy eficaz y estoy por meterle le voy a poner el huevo suerte al al que será futuro futuro ludo y colo dar vale tenemos algo más creo que le voy a poner no es que claro se va a perder igual nada 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 no tenemos nada que nos sirva que fortalece los ataques de tipo tierra vale me he dejado hechizo se la vamos a dar a turquol a sergi porque así potencia un poco lo que es el no 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 quiero tirar dar lo que es así ya tiene esto el bola sombra así ya reventamos del todo vale vale no tengo nada de tipo de carbono ahora mismo ni nada de tipo hielo ni nada de tipo roca y nada de tipo así tipo planta así vamos a dársela creo que era su final que tenía sí diría que sí y si no pues bueno luego se lo quitamos y piedra dura se la vamos a dar a ito porque espero que en algún momento aprenda algún ataque de tipo roca vamos por aquí contra contra esto no nos hayamos luchado a ver ah vale esa es la teletransportación muy bien y por aquí qué o mamá un objeto mt cero golpearé pero era era que tardaba en cargar no a ver no era un ataque normal y corriente que no que no sirve para nada si le doy aquí que vale está cerrado no se va a abrir ok porque si le hablo aquí que me dice esta llave magnética claro lucharon tras el pago seguramente por aquí no chico por aquí si vuelvo a saltar por aquí se va para abajo no es que somos unos genios tío si es que somos unos genios vale vamos para arriba y por aquí hay otro punto teletransporte obvio y tú que luchas y venga va lucha científico y le vamos a hacer residuos venga va que no lo mata tío y le sube que da igual es un paranormal yo creo que lo matamos uff está preparando un ataque de tipo volador venga va al carré es muy eficaz claro ya es tipo lucha claro claro será el próximo pokemon de quieres cambiar no no vamos a cambiar le vamos a hacer bomba huevo o bola sombra va bola sombra yo creo que con un bola sombra starryd está absorbiendo luz solar macho que es de tipo normal que es de tipo normal que no le afecta y dale que es que soy tonto le estoy dando pececito vale se intoxica se intoxica bueno no está hasta debilitado pero tenemos la cámara rápida porque si no vamos a seguir con este uff que miedo no o la sombra ya que re no qué me va a hacer él el chorro ahora vamos 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 más ritmo más ritmo tío nivel 38 ya es que armo y será el próximo pokemon quieres cambiar si tenía alguno con ataúd un ataque de tipo fuego era este diría que sí venga va vamos a meterle a rueda a fuego y hasta allí es el sencillo sencillo que se quiere decir que tienes tienes la de ganar con la defensa que tienes te hace sentir a científico benito mil doscientos ocho cuarenta y ocho de pasta vale otro científico normal sergi venga va le hago un bol a sombra y lo voy a matar yo creo que se mira estaba 33 brutal brutal vale tú por dónde vas venga vamos a luchar contra el otro científico electrón habría que ir cambiando no igual de de cómo se llama de pokemon inicial porque este ya tiene la mitad de vida vamos a cambiar vamos a meterle a andele ser muy listo la verdad vamos a hacer un lanzallamas y al carrer encima con el día soleado potenciado todo vamos a seguir con andele y seguimos con un lanzallamas vale muy eficaz venga va vale un segundo ahora un segundo ya volvemos a estar aquí está grabándose ahora sí venga vamos a continuar vamos a ver qué por ahí vamos es otro día magnética vale y si me la das macho este que soy uno de los cuatro ahora sí ahora ya tenemos los cuatro no tenemos los cuatro le hacemos residuos no se va a morir tendremos que cambiar a este ya lo he dicho antes pero no lo he hecho quiere cambiar de pokemon si voy a cambiar le voy a meter a carlos venga va carlos le hace poño fuego poño fuego y muerte ya hombre muerte ya artículo será el próximo pokemon quieres cambiar de pokemon no quiero cambiar le vamos a hacer artículo con un día soleado pues vale pues vale y me hace poño hielo a mí vale hace mucho sol para otra vez ponió hielo rip artículo enemigo se fue de rip vale terrible he perdido y tus hermanos también perdieron ah pues no me queda uno me queda uno pensaba que sería el último y no lo ves y no lo ves venga va lucha tú también es que que pesado eh de verdad pokemon que le hago a ver datos no hay tanta variedad eh aquí aquí hay variedad los son buenos para tenerlos para más adelante pero a corto plazo no me cunden eh vamos a cambiar vamos a cambiar por este que tiene puño hielo que tiene puño hielo madre mía que perdemos aún poco más eh no no cambiamos al carril mira estoy jugando mucho eh vale va sufi tienes muy poca defensa eh tienes muy poca defensa vamos a meter a que hay torno no vamos a meter a andele que es el igual de los que tengo ahora que más me interese llevar en el equipo no tengo ninguno tipo de planta vale don spars hacemos hidrobomb a ver si lo matamos una vez fallado otra vez ahora si pues no no lo hemos matado vamos surf y al carril vale estoy aturdido vale mucha gracia mucha gracia mucha gracia y el que hay por bueno si suponéis que estaba la master ball no 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 crea max poción vale vamos a ver si encontramos al otro hermanito sal ratita quiero verte la colita vale será no sé si será este la verdad hacemos surf y ya está re terrible nivel de derecho ya eh que increíble con el gengar será persona que quieres cambiar no tengo hombre tengo aquí un bola sombra como que guapo es que guapo es gengar tío que guapo es hidrochorro vale vale le iba a hacer lanzallamas osea imagínate es muy eficaz si lo mato con lanzallamas he tenido mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo tengo mucho miedo ahora mismo tengo mucho miedo vale necesito volver necesito volver necesito volver necesito volver ascensor necesito curar los pokemon vámonos pero ya ya LLA ya vamos a hacer a ver como esta mi como esta pokemon vale vale yo creo que llega a la puerta y si llega a la puerta lo tenemos ya vale va estamos aquí y aquí voy a hacer voy a hacer si diréis está ahí al lado si está ahí al lado pero también podemos hacer así y aparecer en la puerta eh que eso eso también se debe tener en cuenta venga va gg ya está si quieres que nos ocupemos si uff sea un solo momento se va a hacer largo este macho yo quería hacer esto lo de team rocket y el gimnasio y me da a mi que no eh vale por aquí no hombre chico por aquí chico máquina no sé en qué piso estábamos así que vamos a empezar piso por piso contigo ya hemos hablado contigo también vale contigo también hemos hablado vale por aquí qué por aquí no hemos ido tú ah pues sí que hemos ido qué pienso del laberinto pues que sois unos cabrones sois unos cabrones dónde estamos tú qué tienes me pregunto si sleep está en acabada como google porque he dicho google yo qué sé tío y por aquí qué este es el que estaba escondido antes cierto menos mal que puedo correr los interiores si no me muero y dónde vas a ver pero si es que hemos vuelto aquí me da igual siguiente piso siguiente piso por aquí no hay nadie aquí ya hemos ido no chico no hay que ir piso por piso bueno aquí es donde nos han jodido antes no aquí no es donde no vamos a ir piso por piso hemos liado falta piso 3 ¿no? piso 3 mira ahí hay un objeto es decir yo que nos faltaba un piso además hay un tío del Team Rocket ahí me encontró y mete 39 triataque o sea que no es triataque porque triataque ya lo tenemos es 39 en 39 es si ahora teníamos triataque de locos de locos no se invaden venga va hombre va va ya está a tu calle a tu calle no sé cuál era Natu vale me sirve va la sombra ya está sencillo vale te imaginas que acabamos este sitio yo no lo creo yo no lo creo no no vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a hacerle un surf no se muere podríamos haber hecho un surf otra vez pensaba que tenía paranormal pero no no es este andele 39 ya eh de verdad es el soldado Team Rocket quien eres tu di que pokemon eres tu mi gente he buscado este lugar what no sé que es donde hemos estado antes tío estamos yendo que es esto contra esta ya hemos luchado contra esta ya hemos luchado esto es un laberinto donde está la salida vale uff tiene muchos pokemones este eh pokemon vamos a tener la Sofie es que de locos madre mía vale Vileplum será el próximo pokemon quieres cambiar no no vamos a cambiar vamos a ir con Sofie que Sofie tiene ataque ala vale ataque ala y al carré vale Silcum quieres cambiar si vamos a cambiar la vamos a meter a a hacerle otra vez si lanzar llamas y al carreno si vale Zato será el próximo pokemon chau tío si vamos a cambiar pero que le metemos que le metemos vamos a meter a este hacemos un drenadoras a la de acero me hace vale me sirve vamos curándonos hacemos puño fuego hasta lo que hasta le ha quitado bastante la verdad está bastante rip este Zapdos yo pensaba que no pero si está bastante rip ya está un golpe crítico encima así que ya está sencillo Zapdos sin más un articulo y un Zapdos ya eh que ahora falta el modo 3 Carlos subió el nivel 38 o Lugia ya podría ser será el próximo pokemon de soldado este vale que vamos a hacer vamos a hacer vamos a seguir no no vamos a cambiar suelo vale mmm vamos a hacer doble rayo venga va no hacemos nada es que no hacemos nada pues le hacemos puño fuego otra vez puño fuego está roto tío puño fuego está muy roto derretas el soldado timbro rocket vale vale por aquí hay hierro cacho hierro se va a caer la casa encima tío si por aquí ya hemos ido a todos lados por aquí también chacho este pavo tiene que estar fuera vale estupendo quiero entrar en transporte por aquí ya hemos ido la llave magnética estaba aquí tío la llave magnética estaba aquí es que es que de locos es que de locos tú que también luchas no venga va pues mira te voy a hacer un surf y espero que con el segundo te mueras ujo mi vida eh vamos a cambiar creo que vamos a cambiar y vamos a meter a otro pokemon ahí porque porque no vamos a meter a sergi si vamos a meter a sergi sergi no a aitor cambio vamos a meter a aitor del primer pokemon de ruta hay de ruta de equipo vamos a ver si volvemos a entrar si hacemos así que ahora todas las puertas se abren no y aquí hay un objeto vale tú que me curas los pokemon ole 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 no te ridas no no venga va vamos lucha vamos lucha uff vamos a hacerle pazarrón a carré eh quieres cambiar no igual tendría que haber cambiado igual tendría que haber cambiado encima tiene encima tiene lo que tiene ojo eh esto es serio eh vamos a dejar de utilizar la cámara rápida vamos a hacerle otra vez con la verdad me hace estímulo vale yo espero intoxicarlo sin más no la verdad no intoxica estímulo bueno seguir con estímulo venga vamos a avanzar un poco rápido con la veneno intoxica o lo mata crítico nada joder joder pasado es que es que de locos es que de locos y además aciertas siempre eh os acordáis cuando a ley shot aprendió poder pasado estaba roto que tiempos aquellos absol será el próximo pokemon vamos a cambiar vamos a meter a sofian que tiene un buen ataque venga vamos a meterle gancho alto ojo que no se da extrema eh LOL es que sin más sin más negativo es que intenta aprender planta feroz vidas si si a ver a ver mira con todo respeto a hoja aguda pero de aguda has tenido poco porque no has hecho nada 제�ol un puta crítico creo yo de verdad ha sido soldado me voy a curar otra vez con esta chabal la tout son pipo pipi pipo no te rindas no te rindas eh No rinde a dispositivos tampoco A ver a dónde vamos Ojo aquí ¿Sabes qué? Vamos a dejar el capitulo por aquí Que se está haciendo muy largo Estamos ya en la recta final de esto Y en el siguiente episodio Es que hay demasiados entrenadores aquí Y mira, vamos a hablar ya con el Geto Y eso, en el siguiente episodio Nos vamos a enfrentar a Giovanni Y a Sabrina, se llama la del La del líder gente de gimnasio Diría que sí Así que nada chicos, máquinas Muchas gracias por venir al canal de nuevo Muchas gracias por veros el capitulo de nuevo Espero que os esté gustando la serie mínimamente Y perdonen los varios inconvenientes que hay por aquí Pero bueno, lo que hay al iniciar un canal Y nos vemos mañana Adiós